Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta liga, adelante con el Real Sporting de Gijón. En esta ocasión nos visita el Girona, domingo 12 de la mañana en el Molinón. Vamos a ver qué nos depara el encuentro, pero antes unas aclaraciones respecto a las jornadas anteriores y el partido de Copa. La tercera jornada, la jornada contra el Albacete como visitantes, no la pude grabar y subir, básicamente porque el Albacete no aparece en el FIFA 14 al ser un recibe ascendido, con lo cual ese partido se subirá en cuanto salga FIFA 15, al día siguiente o a los dos días, y ya lo tendré grabado seguramente con Aldita y lo subiré. Y el partido de ayer de Copa del Rey, donde caímos 1-3 ante el Valladolid, haré básicamente lo mismo, porque el chico que iba a jugarme con el Valladolid, pues vendió el FIFA 14 para que le diesen algo de dinero aún por él, para poder comprar el 15 y pues obviamente, bueno, tampoco quería buscar un sustituto para el partido de Copa, que además estaba claro que iba a ser una bacalada infame, que íbamos a quedar eliminados, con lo cual, pues bueno, lo subiré para básicamente, pues, tener así ya el partido testimonial de la Copa del Rey. Mientras tanto, estáis viendo la alineación, vamos con la de siempre, y quiero también agradecer a Raulox, jugador de Evidence Victory, por colaborar conmigo con este Girona. La verdad que, bueno, fue comentárselo, fue decirle que había que grabar y acto seguido, pues ya estábamos grabando. Sí me gusta a mí que la gente que tiene la predisposición de jugarme, pues que pueda grabar en cuanto, bueno, obviamente podamos ambos, pero siempre intentando un poco de margen antes de que sea el partido. Hoy es jueves, día 11 de septiembre, y vamos a ver qué nos depara este pseudo-Sporting Girona, a ver si somos capaces de meterle mano, a ver si nos mete mano él, y a ver en qué consiste el encuentro. Mientras tanto, estáis viendo a los jugadores, a la horita ahí, que bueno, el brazalete lo lleva Alex Menéndez, porque al quitar a Caneya directamente, como viene de capitán, y meterá a Alex Menéndez, luego no me di cuenta de cambiarlo, y capitán es Alex Menéndez. Con lo cual, bienvenido capitán ahí de lateral izquierdo, espero que no te pese mucho el brazalete. Y ya estamos viendo ahí al Chino Guerrero y a Alex Barrera, que van a poner el balón en movimiento en el centro del campo. Colocamos defensiva, no, vamos con equilibrada señores, y arranca el partido. Ya la tiene Sergio Álvarez, moviendo la pelota para Yone, el perdigón de Cangas, que se lo toma con calma abriendo al medio, y ya viene la primera, la tiene Felipe Sanchón. Felipe Sanchón que la pugna con Nacho Caz, y se la sigue llevando el hoy a Magata y Mitocayo, el golpeo desde lejos, fácil para el Pichu Cuellar. Primera aproximación, un partido muy trabado, hay que decir que, la verdad que, a ver, partamos de la base de que los equipos son lo que son, pero está siendo un partido muy de medio campo, muy de posesiones, de... muy trabado, la verdad, no es un partido con grandes ocasiones, de hecho, bueno, ya estáis viendo, minuto 41, la ocasión que tiene aquí Felipe Sanchón, buscándola desde lejos, porque ya te digo, estábamos cerradísimos los dos, y mientras tanto, pues minuto 42, saca el Pichu Cuellar, ojito que la liga, la tiene Tato, Tato que la pone templadita, y llega el primero. Fallo mío, mea culpa, sumo fallo, soy una persona, y obviamente al sacar con la X, pues bueno, la lío, la lío, se la doy, y solamente con un centro muy templadito, muy bien puesto, pues nos coloca el 0-1, al pilo del descanso, ahí lo veis, que me la recuperó, el Pichu que se queda a media salida, el tira al centro, no llega ahí Bernardo, y bueno, remata a Placero, aunque bueno, un poco obstruido, creo que por Luis Hernández, o creo que era, o Sergio Álvarez, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso, era Luis Hernández, en cualquier caso, a portería vacía, el Pichu que vuela, pero no puede hacer nada, con lo cual nos coloca el primero, 0-1 en el marcador, lo celebra señalándose la pierna, la verdad que bueno, igual tiene un pequeño problema de saber dónde tiene las partes del cuerpo, porque marca con la cabeza, pero no pasa nada, vamos con todo, y ya la volvemos a mover desde el medio del campo, la tiene ahí Nachín, Nachín abriendo para Carmona, la pelota, el regate de Carmona, ojito la tiene Alex Barrera, filo del descanso, añade uno, no creo que nos dé tiempo a hacer mucho más, y lo dicho, nos llegamos al descanso, Alex Barrera, que intentaba el pase, pero el árbitro dijo, hasta aquí llega la primera parte, nos vamos a vestuarios, con este resultado adverso, la verdad que, ya os digo, un partido muy trabado, que crees, te llevas loco, un partido muy trabado, un partido muy de, muy táctico, podríamos decir, táctico y rocoso, ahí en la medular del centro del campo, y ocasiones muy escasas, tiros muy lejanos, ya os digo, puse lo que puse, porque por poner algo, el gol y poco más, y vamos a mover banquillo, va a entrar Santijara por Johnny, vamos a meter un poco más de profundidad en esa banda izquierda, porque ya sabéis que Johnny, partamos de la base de que viene como medio centro, que viene, que es diestro, y bueno, a ver si EA Sports sube un poco la media, porque viene con 58, ojo Santijara, Santijara que la lucha, Santijara que llega a la pelota, la tiene ahí, en borde del área, Santijara, una skill muy buena, taquito, sigue Santijara, interna, y qué pena, que no pudo conectar el disparo, Kevin Isaac, haciéndose con la pelota, la tiene ahora, Raul Oxbalo interior, la pifia terriblemente, Bernardo la tiene, ¡oh, qué bien el pichu tapando todo! Madre mía, Bernardo, cómo me diste ese salto de cabeza, Alfredo Orduñor, qué regate de Alfredo, la tiene Jandro Lasturiano, Jandro que tira al centro, ahí, buscaba al centro, vaselina o algo similar, pero no pudo ser, ahora la lleva ahí, nada, perdemos la pelota, ojito a Les Barrera, Les Barrera con Carmona, Carmona, Kevin, control el giro, la lleva Nacho Casas, que Lagazo, que Lagazo nos pegó, Ramalo, que entra como un auténtico cafre, va al colegiado, y la arroja directa a Ramalo, minuto 62, Ramalo, que se le fue la bola, metió una levantada de escándalo a Nacho Casas, para buscarse la tarjeta roja, ahí lo veis, Nachín, que la controla, se gira, ojito que toca pelota, ojito que toca pelota primero, pero luego, viste, ojo, este colegiado, que no sé yo cómo va la movida, pero creo que se acaba de comer lo que viene siendo esa tarjeta, Santijara al golpeo, y la saca, ahí muy bien, Iván López, la lleva, la tiene ahora ahí, bruchándola, pero nada, Guerrero, al chino talaverano, como dice Luis Edu, crack, Nacho Casas para Alex Menéndez, ahí capitán, oh, qué bien Alex, qué balón interior para Carmona, ojo que va a Carmona, con la puntina, Carmona, a la espirla derecha, y gol, 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 madre mía, Alex Menéndez, debutando con la capitanía, debutando con el brazalete, colabora en el ataque, se la da Carmona, Carmona busca la vaselina, el cancerbero brutalmente se la saca, y Alex Menéndez, más zurdo que la hostia, llega con pierna derecha, para colocarla al fondo de las mallas, el cancerbero que volaba, pero no podía hacer nada, movemos Manquillo, entra Mandi por Sergio Álvarez, para dar más equilibrio ahí, para llegar con más desde atrás, Isma López, ahí de media punta, por Alex Barrera, vamos a por todo, estamos con un jugador más, tenemos que intentar meter el segundo, que bien Isma López, ahí con el regate, la lleva a la pisa, para Mandi, Mandi abriendo para Alex Menéndez, el goleador en este partido, para Santi, Santi Jara basculando, Mandi izquierda, que bien Santi busca el centro, llega Isma López, no llega Isma López, va Carmona de volea, Carmona buscaba, remata acrobático, pero la echó fuera, minuto 71, minuto 89, se va a acabar el partido, Espinosa de cabeza, Bernardo, que paradón, no llega en la segunda jugada, madre mía, que paradón, se puede acabar el partido aquí, y ojito, pero la tuvimos in extremis, no, ahí hay una falta, vamos a tener última jugada, va a ponerla Santi Jara, y llega, el balón templadito, llega Nacho, con esa cabeza, madre mía, el balón a las manos de Isaac, se había tirado Nachi en plancha volando, pero no pudo hacer nada, Lorita con la bola, Lorita para Carmona, Carmona por dentro, para Lorita, vamos Lorita, pon la bola, llega Guerrero, no llega Guerrero, va de cabeza, Santi, no va, le cae la pelota, Isma López, madre mía, qué asedio tenemos ahí, vamos Alex, vamos Alex, luchándola, qué bien, Alex Menéndez saltando, evitando la entrada, Alex Menéndez tira el centro templadito para Carmona, Carmona de cabeza, y sale volando por del lado del palo, qué lástima, se acaba el partido con esta, con este asedio brutal a la portería del Girona, pero no pudimos marcar el segundo, el partido que se acaba con el resultado de 1 a 1, partido que bueno, pues ya lo visteis, muy condicionado por esa expulsión que nos dio Alas, fuimos muy volcados arriba en ese preciso momento, volqué al equipo arriba, obviamente, metí más profundidad, y bueno, pues un error ahí atrás, que regalamos el gol, como se suele decir, pues nos cuesta el empate, la verdad que un partido muy intenso, muy agradable de jugar, porque bueno, la verdad que jugar con estos equipos no es fácil, debido a que los jugadores son malísimos, pero siempre se agradece que el rival ponga de su parte, muchas gracias Raulox, de nuevo, y nos vemos en el partido de vuelta, ya sabes, a ver qué pasa en FIFA 15, y lo dicho chicos, pues si os gusta el vídeo, quiero que le deis a like, suscribiros si sois nuevos, y si queréis compartir con vuestros colegas, bienvenido, nos vemos en próximas jornadas, y... ¡Adiós! ¡Pusha Sporting, joder!